Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos al canal. Vamos a analizar esta vez el partido entre Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín. Partido en el Estadio El Campín, no a su máxima capacidad. Ese puede ser de pronto el punto negativo del compromiso. Pero no es porque el hincha no asistió, es que no se puso en venta toda la boletería. Aparte, lo que se pudo saber es que el proveedor de las boletas, el encargado de vender las boletas, también tuvo una dificultad y empezó a cambiar los puntos y a ponerle condiciones a la gente para que fuera a hacer los cambios, para reacomodarse en el estadio, en horario laboral, complicado para algunas personas, en fin, se enredó el tema de la boletería y seguramente por eso el estadio no estuvo lleno. Pero en una instancia como esta, hay que acompañar al equipo y seguramente la hinchada de Millonarios lo iba a hacer, pero por este tipo de situaciones seguramente no se pudo. Casi 20.000 espectadores que se hicieron sentir, que hicieron una buena salida, un buen espectáculo, pero que es el puntico, era mejor tener el estadio lleno, pero ya mencioné la situación. Bueno, vimos un partido entretenido, vibrante, con emociones, pintaba para menos porque un 2-0 de Millonarios en condición de visitante, Medellín que venía ahí más o menos, pero Medellín tomó aire en la camiseta luego de la victoria del Clásico, mejoró su situación, está encontrando el equipo David con algunas novedades, ha intentado todo en el medio, ha intentado con un hombre arriba, parece que con dos delanteros, con Cambindo y Pons, se están entendiendo bien y la cosa está mejorando, por lo menos lo mostraron los últimos dos partidos, y se puso 2x2 en el primer tiempo, se da la expulsión de Pereira, parecía todo a favor del Poderoso, pero se van al descanso, vuelven y vuelve Millonarios fortalecido, agrupado, compitiendo, Gamero no hace novedades en la nómina, me quedé esperando en la transmisión, bueno, a ver cómo lo va a plantear Gamero, va a sacar a alguien, va a sacar a Ruiz, que es lo que normalmente hace todo el mundo, saco al delantero y me meto atrás, lo llevo a los penaltis, o me mantengo como estoy, y vamos con amor propio, ganas, jerarquía, capacidad individual a buscarlo, y eso fue lo que terminó haciendo Millonario, lo terminó ganando muy bien, con dos pelotas quietas, haz que fueron pelotas quietas, también hay que cobrarlas, que en la segunda de pronto hay dudas en la falta, que terminó en gol, puede ser también, pero la falta hay que cobrarla, y hay que ponerla donde la puso Ruiz, y hay que hacer la doble jugada que hicieron en el primer gol, que la mueve de taco Ruiz para McAllister, y McAllister la patea por debajo, la barrera se desbarata, eso hay que hacerlo, eso hay que generarlo, y por ejemplo Medellín no tiene un hombre que pueda generar ese tipo de faltas, ese tipo de regates como los genera Ruiz, o como los genera Gómez, que arrancan a gambetear y los terminan tumbando, una de las faltas las comete Vladimir, teniendo que venir a una zona, no cómoda para él, normalmente los delanteros no marcan, también terminan es atropellando, y eso le pasó hoy a Vladimir, que comete esa falta ahí en casi zona 14, para lo que terminó en gol, son situaciones del partido, que se tienen que ir aprovechando, y si no que leí ahí por ahí un par de comentarios, que la segunda falta no fue, pero pues no la generes, y cuando te vayan a patear, pues hay que meterla en ese ángulo donde la metió, ¿pudo haber hecho más el arquero? Puede ser, se pudo haber puesto un hombre en el palo, puede ser también otro hombre en la barrera, en fin, tantas cosas que se pueden hablar después de visto, como decía Lillo, después de visto todo el mundo es listo, Millonarios con Montero, tuvo un par de atajadas buenas, Bertel, Cuenú, Ginás y Alba, tuvieron que aguantar un ratico el empuje del Medellín, Larry Pereira, Pereira se va expulsado, le tocó a Larry por momentos quedarse solo, porque McAllister también se iba, y por momentos pues también McAllister venía a hacer ese 2, Ruiz, Gómez y Luis Carlos, buen trabajo de los dos compitiendo, hoy Fino Gómez marcaba gol, tuvo un par de remates y un par de jugadas donde las mandó afuera, una la tiró por encima del arco, pero hoy Fino tuvo posibilidad para anotar, y por su parte el Deportivo Independiente Medellín, con Marmolejo, Arboleda, Moreno, Cadavid, Julián, no inició hoy Gutiérrez, Monroy, Ricaute, Arregui, Vladimir, Diver y Pons, bueno lo del Medellín, 4-4-2, ofensivo, con amor propio, persiguiendo, le puso mucho ritmo al primer tiempo, y eso también le pudo haber pasado factura en el segundo, este es el mismo equipo que jugó el clásico, también leí por ahí, bueno, a Medellín le ponen, domingo, miércoles, sábado, a Millonario le ponen sábado, miércoles, domingo, o sea un día más ahí de descanso, unas horitas más de descanso, muchachos, esto es fútbol profesional, hay que estar preparados, que puede haber una ligera ventaja o diferencia, sí, la puede haber, pero no por eso, ganó Millonarios, Millonarios es mejor equipo, tiene un proceso más largo, más consolidado, lo del Medellín está en construcción, me parece que todo lo del Medellín es ganancia, hoy por poquito, y se termina metiendo a una final, entonces, tiene mucho mérito también, lo que pasa es que después de tener lados dos, con un jugador menos, Millonarios, ahí como tan servidita, y que se te escape, duele, y es difícil aceptar, lo de Ricaute muy bueno, mete un pase entre líneas, es precioso para Pons, es una pelota que viene desde atrás, incluso desde el arquero Marmolejo, la toca Regi, entrega para Ricaute, Ricaute la filtra, y Pons, en una diagonal, dirían en el lenguaje de Osorio, desmarque de ruptura, entre lateral y central, termina siendo una diagonal, y la define a la salida del arquero, al segundo palo, es un muy buen gol, y el gol de Cambindo, también es un golazo, porque controla con una pierna, hace un sombrerito, y patea con el otro, todo el mundo esperaba, pues, remate al segundo palo, estaba en esta posición, y lo patea al primero, eso también confunde un poquito al arquero, fueron dos muy buenos goles del Medellín, que tuvo para marcar alguno más, pero también Millonarios, tuvo para marcar alguno más, entonces el partido fue, interesante, entretenido, lo disfruta uno en la transmisión, lo disfruta, viendo al narrador, con la emoción, y que, es digno de una semifinal, para no, pasarla tan de largo, esas semifinales aburridas, de 3-4-0, y se termina muy rápido, la competencia, bueno, el tiro libre de McAllister, pensé que la iban a tirar directo, pero en ese movimiento, que hace, es un tiro libre aquí en esta zona, y en lugar de patear lo Ruiz directo, la mueve un poquito, para McAllister, y ahí se desbarata la barrera, y McAllister, pues, ni corto ni perezoso, la patea por debajo, esquinada, y al fondo de la red, no se debió desbaratar esa barrera, es así, hay un jugador que se pone para eso, que se pone para eso, a ver, está la barrera, y se pone un jugador aparte, que es para estar atento a esa segunda jugada, resulta que todos los de la barrera, salieron a perseguir ese balón, a presionarlo, y dejaron el espacio, son situaciones para mejorar, para revisar en el equipo de David, lo de la pelota quieta, clasifica millonarios, el jugador del partido es Ruiz, es muy bueno lo de McAllister, es muy bueno lo de Luis Carlos, aguantando arriba, ojo que lo que hizo Gamero es muy bueno, lo que mencioné al principio, normalmente cuando tengo un expulsado, que hago, ay saco uno de arriba, y me meto atrás, no, mantiene a Luis Carlos Ruiz aquí, para que entretenga la defensa, para que le ponga en problema la defensa, y aquí en el medio, ya se vuelve mano a mano, 8 contra 8, 7 contra 7, y hay que competirlo, entonces hay que entregar un poquito más, y hoy Millonarios entregó un poquito más, en ese correr, desgastar, perseguir, a un Medellín, que se confundió, y que también tiene una nómina corta, Medellín tiene estos, y cuando se da el ingreso, por ejemplo, de Marrugo, cuando ingresa Pardo, cuando ingresa Méndez, no funciona igual, cuando sale a Regui, no funciona igual, lo de Marrugo, por ahora no es bueno, no es positivo, lo de Pardo tampoco, en el clásico, entraron un ratico, pero el aporte fue mínimo, es un Medellín, cortico de nómina, y cuando se sale alguna pieza, empieza a trastabillar, y hoy le pasó, perdió intensidad, en el segundo tiempo, también jugar en Bogotá, no es fácil, y todas esas cositas suman, no es que perdió por, sino que hay una cantidad, de cositas que van sumando, para que ganes, o para que pierdas un partido, de Millonarios decir, que nueve años, sin disputar la final de la Copa, ese es un dato interesante, que la tiene ahí, que el rival, sale entre Junior, y Unión Magdalena, pues ya Magdalena, ganó visitando al Junior, uno por cero, está ahí abiertica la llave, está peligrando, el puesto de Juan Cruz Real, entonces veremos, si después de este partido, que será el próximo miércoles, continúa o no en el equipo, tiene la posibilidad, ahí Junior, de meterse a una final también, el Unión Magdalena, quien le quita la ilusión, si la está ganando uno cero, yo creo que vamos a ver, un buen partido ahí también, y va a ser un, cualquiera de los dos, que clasifique, va a ser un duro rival, para Millonarios, porque cuando llegas a una final, nadie la va a regalar, nadie te regala nada, entonces, vamos a ver, hoy Millonarios, dio una prueba de carácter, porque cuando estaba 2-0, uy, lo de Millonarios en finales, lo de Millonarios en semifinales, ese fantasma que puede aparecer, hoy dio una muestra de carácter, y de jerarquía, que puede ser, cómo apalancarse, para enfrentar las finales, del fútbol profesional colombiano, y la posible final, que se viene ahora, frente a Junior, o Magdalena, nueve años, y hay otro datico de color, de esos bonitos, interesantes, el asistente técnico, de David González, es Alex Becerra, y fue técnico de Daniel Ruiz, se abrazaron, se saludaron, los daticos son buenos, porque cuando estás, en un proceso formativo, los ves a todos, como hijos, como mi grupo, y que después, alguno de ellos, dé el salto de calidad, y lo veas triunfar, en el fútbol profesional, eso no debe tener precio, todavía no me pasa con los míos, los míos todavía, están en proceso de formación, pero debe ser, muy bacano, muy bonito verlos, después llegar, y también verte en un cuerpo técnico, y ver que estamos compitiendo, mano a mano, eso es muy bonito de vivir, Camero también, muy sentimental, incluso, limpiándose lagrimitas, después del gol, lo vive, lo siente, están disfrutando el proceso, pero también están muy metidos, muy conectados, eso es muy bueno, esa unión de grupo, eso es excelente, porque, eso te ayuda a entregar, ese poquito más, que a veces se necesita, como hoy, cuando se quedaron, con un hombre menos, en las ruedas de prensa, es bueno escuchar a David, es un tipo que habla muy bien, que te explica bien el juego, poder, por ahí las cosas pueden salir o no, en el terreno, pero, pero él las entiende, y lo importante es que las entiende, y se las está compartiendo al grupo, tiene profundidad técnica, profundidad táctica, no es, muy superficial, lo mismo McAllister, incluso a veces McAllister, termina hablando mejor que Gamero, en las ruedas de prensa, no sé si la pueden escuchar, por ahí en la página de la I Mayor, escuchas a Gamero, en la respuesta, y después escuchas a McAllister, y McAllister tiene escrito aquí, director técnico, esto no quiere decir, que le vaya a ir bien, después hay que verlo, en esa situación, manejando las situaciones, pero también tiene el fútbol clarito, ese va derecho, a ser entrenador, pues que ya tiene el curso, o directo comentarista, ahí vamos a tener una plaza menos, los que estamos llegando ahí, porque el tipo es clarísimo en el concepto, entonces es bueno escucharlos, por eso traten de escuchar las ruedas de prensa también, hay unas que terminan poniendo cassette, o a veces preguntas muy sonsas, pero algunas otras se pueden rescatar, los leo en los comentarios, si les gusta este espacio, si les gusta compártalo, si les gusta suscríbase, si les gusta, denle ahí a la campanita, a la alerta, para los videos que subimos, y si no les gusta, pues discreción, recuerde que todo lo podemos debatir, siempre con respeto y con argumentos, y la única verdad en el fútbol, es que no la tiene nadie, aquí todo lo podemos debatir, todo lo podemos discutir, y bueno, lo importante es que sea siempre con respeto y con argumentos, nos vemos en cualquier momento.